Vamos a evaluar diferentes estudios clínicos y nombrar algunos estudios de poscomercialización. Bueno, existen diferentes abordajes en los estudios clínicos. Los estudios de eficacia, que son los que estuvieron viendo ustedes hasta ahora, evalúan los beneficios y los riesgos de las diferentes intervenciones sanitarias bajo condiciones controladas. En general, las decisiones de programas sanitarios hasta no hace mucho tiempo se basaban en este tipo de estudios. Pero este análisis en realidad puede sobreestimar el efecto de una intervención. Por ejemplo, una intervención puede fracasar en la práctica real porque la implementación en el área es inadecuada, porque hay una falta de aceptación y de adherencia por parte del paciente. Y entonces, de ahí surge la necesidad de tener otro tipo de análisis que esté más cercano a la realidad. Por esa razón surgen los estudios de efectividad que evalúan las intervenciones sanitarias en condiciones mucho más próximas a la práctica real. Además, existen otro tipo de estudios, los estudios de eficiencia, que comparan diferentes intervenciones sanitarias que deben producir el mismo resultado, pero analizan el costo de las intervenciones, seleccionando obviamente el menos costoso. Bueno, algunas características diferenciales entre los estudios de eficacia y efectividad. Los estudios de eficacia, ustedes ya vieron que en general los criterios de inclusión y exclusión son bastante estrictos y definidos, lo que hace que la población en estudio sea homogénea. La misma cantidad de hombres y de mujeres, el grupo etario está bien circunscripto, cosa que no ocurre en general en los estudios de efectividad, donde la población es mucho más heterogénea y los criterios de inclusión y exclusión son más laxos. Otra característica diferencial es la posibilidad de incorporar un placebo. En general, en los estudios de eficacia, van a ver que en los primeros muchas veces, si es posible, se puede comparar la droga con un grupo placebo, con un grupo que recibe un placebo. Sin embargo, en un estudio de efectividad, esa práctica es poco habitual. En general, lo que se hace es compararlo con el fármaco de primera línea, por ejemplo, para esa patología. O sea, es difícil tener un grupo placebo. ¿Qué intervenciones uno podría modificar a lo largo del estudio clínico? En los estudios de eficacia, eso está muy restringido, la intervención está muy estandarizada, así que, salvo situaciones muy particulares, es bastante reducida la posibilidad de modificación, pero no ocurre lo mismo en un estudio de efectividad. Si a lo largo del estudio aparece un nuevo fármaco que tiene un perfil más adecuado para el paciente, el médico podría incorporar ese nuevo fármaco, lo que hace que exista la posibilidad de alguna modificación a lo largo del estudio clínico. La posibilidad de incorporar el ciego en un estudio de eficacia, sí. El paciente puede no saber si recibe el placebo o la droga en estudio, el médico y el paciente pueden no saberlo, o el personal que lo analiza, ni el médico ni el paciente, sabe quién recibe qué cosa. En un estudio de efectividad, eso no es posible. O sea, el médico va a recetar, el paciente lo va a comprar en la farmacia, así que sabe qué tratamiento está recibiendo. Con respecto al abordaje estadístico que va a impactar en la validez, en realidad puede ser común, con intención de tratar, que sería analizar desde el tratamiento al que fue asignado el paciente originalmente, que es común para los dos abordajes, para eficacia y efectividad, pero en el caso de los estudios de eficacia, hacia el más restrictivo, en realidad se puede aplicar el abordaje por protocolo, que hace un análisis teniendo en cuenta el estudio que, perdón, el medicamento que recibió el paciente, no el grupo que pertenecía originalmente. Esto se puede hacer en los estudios de eficacia, pero por ahí no en los estudios de efectividad, porque me puedo perder información valiosa, porque puede ser que cambie el medicamento, porque el paciente tuvo que abandonar el grupo original, porque apareció un evento adverso severo, por ejemplo. Y entonces esa información, si yo hago un análisis por protocolo, me la voy a perder. Estas características hacen que los estudios, todas las anteriores, que los estudios de eficacia tengan una validez interna alta, porque tienen mucho menos sesgo, porque son más precisas, porque están más pautadas que los estudios de efectividad. Sin embargo, la validez externa, las conclusiones de un estudio de efectividad y su impacto en la población en general van a ser mucho más altas. Me permite generalizar más las conclusiones de un estudio de efectividad que un estudio de eficacia. Otro tipo de estudio que lo nombramos son los estudios de eficiencia. En general, en los estudios de eficiencia no necesito solamente al médico, al farmacéutico, a la enfermera y demás, sino necesito profesionales formados en los áreas sociales y de ciencias económicas. Necesito evaluar los recursos y la utilización de los recursos, además, obviamente, del beneficio en la salud. La evaluación de eficiencia puede ser no solamente la evaluación de un fármaco, sino distintas cosas. Por ejemplo, incorporar una técnica diagnóstica, un programa preventivo, si conviene administrar el fármaco en su domicilio o en el hospital, ¿cuándo es el momento más adecuado para iniciar un tratamiento? Existen diferentes análisis en los estudios de eficiencia. Acá les muestro dos de ellos. El análisis costo-beneficio analiza tanto los costos como las consecuencias de la intervención sanitaria que estoy estudiando, pero todo expresado en términos monetarios. Según los entendidos, es la técnica más completa, pero muchas veces la más difícil de llevar a la práctica. ¿Por qué? Porque necesito asignarle un valor monetario a la intervención sanitaria que estoy estudiando, lo que a veces resulta bastante difícil. Por eso, también existe el análisis costo-efectividad, que compara los costos de dos o más intervenciones sanitarias, los costos, obviamente, en términos monetarios, pero la intervención está medida en unidades de efectividad, que dependerá, obviamente, de lo que estoy evaluando. Si estoy evaluando un analgésico, dependerá de si se disminuye el dolor en los pacientes o demás, o el que fuere. Este tipo de análisis es aplicable, obviamente, a los tratamientos farmacológicos que pueden tener un nivel de efectividad distinto, pero que deben compartir los mismos objetivos terapéuticos, disminuir el dolor en pacientes con cáncer, curar una infección. Por lo tanto, la unidad de medida de efectividad debe ser la misma. ¿En qué otras circunstancias es necesario realizar un ensayo clínico de una droga que ya está comercializada en el mercado? El caso más clásico es la de los anticuerpos monoclonales. Recuerden ustedes la situación de esto está representando una droga, un anticuerpo monoclonal, el tamaño que tiene, comparado con una droga de síntesis como la aspirina. Las exigencias para aprobar un fármaco de síntesis producido por un laboratorio diferente al que está probado es menos exigente en cuanto a la diferencia de estudios que el de un anticuerpo monoclonal. ¿Por qué? Porque caracterizar una molécula como un anticuerpo monoclonal con un análisis químico muchas veces es insuficiente. ¿Por qué? No me alcanza ese estudio, ese análisis químico. Imagínense dos biológicos, uno se produce en Escherichia coli, otro se produce en una célula Cho, bueno, va a tener un comportamiento distinto porque uno puede estar glicosilado y otro no. Y un análisis químico tal vez me da información pero no adecuada para evaluar el impacto en cuanto a eficacia y seguridad que puede tener esa variación. La seguridad sanitaria me exija demostrar que mi producto se comporta de la misma manera que el producto de referencia. Yo no tengo que demostrar un beneficio clínico, el bioasimilar no tiene que demostrar el beneficio clínico porque el beneficio clínico ya está demostrado en el producto de referencia. Lo que debe demostrar es que se comporta de la misma manera que el producto de referencia. Por eso, en la evaluación de un biosimilar hay que hacer una evaluación de el biológico que uno quiere que apruebe la autoridad sanitaria comparado con el biológico de referencia. Lo pongo en plural porque muchas veces el biológico de referencia pertenece a un laboratorio que tiene dos filiales, una en Europa y una en Estados Unidos. Y el patrón de referencia que voy a usar muchas veces son los dos biológicos, el biológico que vende en Estados Unidos y el biológico que vende en Europa. Para comparar biosimilaridad se debe generar evidencias con estudios comparativos que sustenten el comportamiento similar en cuanto a aspectos de calidad, de seguridad y eficacia con respecto al producto de referencia, el que está ya comercializado en el mercado. Y finalmente, el abordaje que yo tengo que realizar para mostrarle a las autoridades sanitarias que respalden este tipo de normativa para productos biológicos está relacionado con estudios físico-químicos para garantizar la calidad del producto con estudios de secuencia de aminoácidos, dicroismo circular, perfil de glicosilación, pero también estudios no clínicos que se hagan in vitro, ex vivo o in vivo, o sea, en cultivos celulares, en tejidos u órganos o en animales enteros que demuestren que la eficacia y la seguridad del biológico que yo quiero que la autoridad sanitaria me la pruebe es similar al que ya existe en el mercado. Finalmente, es posible que a pesar de contar con esta evidencia, la autoridad sanitaria le exija al laboratorio estudios clínicos que demuestren un perfil de seguridad y eficacia similar al biológico que está en el mercado. En general, se hacen estudios de eficacia y se trata de generar información a partir de esos estudios de aspectos de seguridad, de aparición de eventos adversos y demás. Recuerden que en este tipo de estudios se hacen en paralelo el fármaco que uno quiera probar con el que ya está en el mercado, por eso se llama estudios head to head, cabeza a cabeza, se hacen en simultáneo y también van a ver que muchas veces aparecen dos productos de referencia, uno de Estados Unidos y otro de la Comunidad Europea. Eso ocurre porque tal vez el laboratorio innovador tiene filiales y casas matrices en los dos, fabrican los dos lugares y como estos tipos de productos son muy complejos, es posible que no sean ni siquiera exactamente iguales los productos fabricados en Estados Unidos y fabricados en Europa. Eso habla de la complejidad del producto biológico, ¿sí? Sin embargo, los aspectos de eficacia y seguridad tienen que ser similares. Por eso se acuña el término biosimilaridad y no igualdad, no son una copia fiel dos biológicos, ni siquiera dos lotes de producción de un mismo biológico, ¿sí? Bueno, recuerden que también los aspectos de farmacovigilancia también son analizados. Gracias.